Buenos días. Siéntese, por favor. Es usted el agente del Cuerpo Nacional de Policía número 099306. Sí. ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? Nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No. ¿Ya sabe que el delito de falso testimonio castiga a quien, siendo citado como testigo, no dice la verdad? ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Responda, por favor, al excelentísimo señor fiscal. Con la venida, excelentísimo señor. ¿Usted, el día 1 de octubre, formaba parte del dispositivo policial que actuó en Cataluña? Sí. ¿Estaba en Cataluña? ¿Había sido desplazado desde otros lugares? Sí, desde Sevilla, concretamente. Desde Sevilla. ¿Formaba parte del dispositivo Lobo? Sí. ¿En qué ciudad actuaron ustedes? En Lérida. ¿Recuerda en cuántos centros de votación tuvieron que intervenir? Si no recuerdo mal, mi grupo en concreto fue a cuatro centros. ¿Y recuerda los nombres? Los nombres no recuerdo. Bien. ¿Ustedes formaban parte, usted en concreto, de la unidad de intervención policial? Sí. ¿Ustedes iban en apoyo de las unidades de policía judicial cuando éstas no podían acceder a los colegios? ¿Es así? Así es. ¿Recuerda si fueron un centro llamado Capón? El nombre no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sí. ¿Cuál fue la disposición, el número de gentes que se encontraron ustedes en cada uno de los lugares, en los centros a los que acudieron? El primer centro en concreto, que fue el que dio más trabajo, llamémoslo así, habría unas 300 personas aproximadamente y nada, ahí sentados, ahí agarrados entre ellos, en numerosos casos pues profiriendo insultos, patadas, ya les digo, se agarraban entre ellos. No quiere decir esto que todo el mundo que estuviese allí estuviese en esa actitud, pero había mucha gente que usaba la fuerza y… ¿Sufrieron agresiones ustedes? Sí. ¿De qué tipo de agresiones? De todo tipo, golpes. Yo en concreto me hice daño en el dedo este, el dedo pulgar de la mano izquierda y no sé si fue fruto de un forcejeo con alguien o de un golpe o… ¿Cómo estaba la gente cuando llegaron al colegio, cuando ustedes llegaron al colegio? ¿De qué manera estaban dispuestas y en qué lugar? Estaban en la misma puerta del colegio. ¿Impedían con ello el acceso? Totalmente. ¿Tuvieron ustedes que formar pasillos? Sí. ¿Esa era la técnica habitual para que entrase la policía judicial? Era el procedimiento. ¿Qué hacían entonces las personas congregadas? Disculpe, no lo he entendido. ¿Cuando ustedes pretenden realizar ese pasillo, qué es lo que hacen las personas que están congregadas? Se sientan, se agarran entre ellos, se agarran a unas farolas, se agarran… ¿Hubo en ese momento actos de acometimiento físico hacia ustedes? La primera línea, sí recuerdo, un lanzamiento de patadas, algún paraguas que otro… Eso sí lo recuerdo. ¿Consiguieron acceder al interior del centro? Sí. Bueno, nosotros en concreto no. Accedió a la comitiva, que era la que tenía que acceder. ¿Cuántas unidades de intervención se trasladaron a aquel lugar? ¿Qué número de policías había? Allí trabajamos, si no recuerdo mal, un grupo de UIP e indicativos de UPR, que es otro indicativo, otra especialidad. Pues en un total de 80, quizás 70, por ahí andaría la cosa, independientemente de la comitiva judicial. ¿Sufrieron insultos? Sí, claro. Sí, y ¿puedes especificar cuáles eran? Hijo de puta, perros, ese tipo de insultos, de todo tipo, es que no le puedo especificar porque fueron numerosos. Habíamos ordeescuadra en las proximidades de esos centros de votación. Recuerdo una pareja. ¿Les ayudaron ustedes cuando surgieron los enfrentamientos? En ningún momento. ¿El repliegue fue como la salida o peor para ustedes? ¿El repliegue fue mucho peor para ustedes? Disculpe, fue mucho peor. ¿Mucho peor? ¿Qué pasó en el repliegue? En el repliegue no nos dejaban irnos. Una vez que el trabajo se realizó, incluso el número de asistentes aumentó. ¿Ustedes salían con los aparatos, con las urnas o las papeletas de las que se habían incautado? La comitiva. Recuerdo ver pasar alguna que otra y sí, vive alguna. Dice que había más gente en el momento del repliegue. Sí, el número había aumentado. ¿Y en ese momento cuál era la actitud de las personas que había alrededor de ustedes? Impidiendo el movimiento de los vehículos, principalmente. Se formó un cordón, una barrera de prohibición alrededor de los vehículos para que el vehículo pudiese salir marcha atrás. Esa era la intención. Pero era muy difícil. ¿En qué momento de las diferentes actuaciones sufrió usted las lesiones? En el repliegue. Fue concretamente en aquel forcejeo con tanta gente. Tenga en cuenta que es una fila de pocos policías en comparación con el número de personas que hay. Entonces, es imposible. ¿Había muchas personas? Muchísimas. Sí, sé que aumentó el número. Eso sí se lo puedo asegurar. ¿Cómo fue el golpe que usted recibió? No puedo asegurar que fuese un golpe o un forcejeo con alguien. Sí recuerdo que al rato noté la inflamación del dedo y que me dolió el dedo y fui al centro ambulatorio. ¿Fue ese mismo día al centro médico? Sí, el mismo día. El 1 de octubre. ¿Qué tuvo? ¿Se le practicaron placas de radiografía en el dedo? Sí. ¿Tenía alguna fisura? No. ¿Fue tratado como consecuencia de estas heridas? Me pusieron una férula y eso y en unos días estuve tomando antiinflamatorio y se me quitó. ¿Después de este colegio fueron a otros, ha dicho usted? Sí, estuvimos en más colegios después. ¿Este fue el de más virulencia, el primero? El primero fue el que recuerdo con más virulencia, sí. En los demás colegios parecía… ¿Cómo fue la actuación policial? Me atrevería a decir que en todos los colegios fue una actuación bastante buena, bastante tranquila y bastante serena, en la que prácticamente no hay… Hablo de nuestro caso, no hay heridos, hay muy pocos heridos de las personas asistentes, o sea, que diría que la actuación fue bastante buena. ¿Y en el centro Capón cuántos policías resultaron lesionados? Cinco o seis o cosas así. Pues ninguna pregunta más, excelentísimo señor. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado? Ninguna pregunta, muchas gracias. ¿La acción popular? No hay preguntas, muchas gracias. Señor Salellas. Sí, con la venida del tribunal. Usted, dentro del indicativo Lobo, ¿qué número de identificación llevaba en su chaleco por detrás? No recuerdo mal, 52-3. 4-U-52-3. Vale. En el colegio Capón nos ha explicado usted ese contexto de las personas que se concentraban delante del centro de asistencia primaria y que ustedes fueron sacando. Mientras esas personas se encontraban concentradas, aparte de los insultos que le ha preguntado el Ministerio Fiscal, ¿recuerda usted si también gritaban consignas políticas? En catalán decían fuera de las fuerzas de ocupación, eso sí lo recuerdo. En Botarén también escuché alguna vez y no recuerdo así ninguna más. ¿Recuerda usted también si llegaron a cantar algunas canciones? Disculpe. Que cantaran algunas canciones, como el Pase UB. No recuerdo eso. ¿Recuerda si había personas con claveles rojos en las manos? No recuerdo ese extremo. ¿Y personas con votos en las manos, exhibiéndolos? Disculpe, ¿cómo ha dicho? Con votos. No recuerdo eso. La unidad de policía judicial pudo acceder en el centro de atención primaria, ¿es así? Recuerdo que sí, que después del duro trabajo se pudo abrir un pasillo para que la comitiva pasase. ¿Usted llegó a estar dentro mientras registraba en el centro de atención primaria? Yo no estuve dentro del centro. En esta actuación de Capón, me ha parecido entender que usted decía que hubo pocos heridos entre la ciudadanía. ¿Recuerda usted cuántos heridos hubo? No recuerdo. Sí, recuerdo que aquello no fue una masacre o un como quieren vender en algún sitio, pero recuerdo que no hubo… Fue una actuación, diría, ejemplar. Y esos heridos, ¿de qué estaban heridos? A ver, señor Salellas, esa pregunta es manifiestamente improcedente. ¿Por qué el testigo tiene que saber, esas personas heridas, por qué estaban heridas o de qué estaban heridas? Vale, se lo preguntaré de otra manera, a ver si consigo… No, pero si le está preguntando la autoría de unas heridas es manifiestamente improcedente. La autoría no. Le intento preguntar sobre qué heridas, en qué zonas del cuerpo y cómo se quejaban los ciudadanos. Era sobre todo a la hora de la extracción de las personas del suelo, de tal, pues en algunos casos quizá alguna persona se arrastraba porque no había otra forma de sacarlas de la puerta. Pero no recuerda una herida ni ningún tipo de lesión en concreto. En los otros colegios que usted intervino, ¿nos puede decir qué colegios electorales eran el nombre? Ha dicho que no recuerda el nombre. Incluso usted ha dado por hecho que todo lo que le ha preguntado se ha relacionado o sucedió en un centro que él no ha identificado con el nombre. El primer centro sí que lo ha identificado. Yo le he preguntado por el primer centro y ahora le estoy preguntando por el resto del centro. Sí, pero no lo ha identificado con el nombre. Esto puede plantear que algunas de sus respuestas las ubique el testigo en un sitio y usted, sin embargo, se esté refiriendo a otro. Pues vamos a hacerlo para aclararlo. Todo lo que yo le he preguntado a usted me refería… ¿Usted recuerda que las respuestas que me ha dado eran en relación al centro de detención primaria? Sí. Vale. Vamos a los otros centros. ¿Qué eran? ¿Eran escuelas? ¿Eran institutos? ¿Eran establecimientos de la Administración autonómica? Yo no recuerdo los centros. Yo me monto en el vehículo, llego al sitio, actuamos bajo las órdenes de los superiores jerárquicos y no recuerdo los nombres. No es una cosa que sea relevante para mí. Vale. En estos otros centros, ¿la comitiva policial pudo acceder dentro para registrar e incautar los efectos que considerara pertinentes? Si no recuerdo mal, se pudo entrar en todos en los que yo estuve. Aunque no recuerde usted el nombre, ¿recuerda usted el número? ¿El número de asistentes se refiere? ¿El número de centros en los que usted participó? No. Realmente, con comitiva, fui a tres. Y en apoyo, en otro centro que hubo un poco más altercados de la cuenta, fuimos en apoyo, pero simplemente hicimos un cordón de seguridad alrededor del edificio y poco más. Pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. Designamos los vídeos del CapCappón como prueba documental. Nada más. Muy bien. Estupendo. Don Andreu. Hola, señor presidente. Simplemente, en relación a una cosa que usted ha dicho. Usted ha dicho que sucedieron determinadas, entiendo, heridas porque no había otra forma de sacarles. ¿Ha dicho usted eso? Sí. ¿Se plantearon o sus superiores se plantearon en algún momento no sacar, entonces, a las personas para que no se hirieran? A mí esa información no me llega. Lo que pasa por la cabeza de mi jefe no lo sé. Pero a ustedes en el briefing les explicaron si existía alguna regla en la resolución judicial o en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que explicara qué sucedía cuando tenían que hacer un balance entre la seguridad de la gente y la eficacia de la orden. No. En el briefing fue una pincelada, un somero resumen de lo que íbamos a hacer y de por qué lo íbamos a hacer y poco más. Y bueno, pronto más. Muchas gracias. Hemos terminado. Ahora le devuelven la tarjeta de identificación y se puede usted marchar. Gracias.